¡Gracias! Fallecer en esta Puebla Rebobinado sin fin Es el destino Que por más que quiero seguir Si no estás en la profundidad A la venta yo no tendré ya La última oportunidad Desalbando el centipietro de Ademir Para hacer dos impuestos, de un recuerdo feliz Se teme su hacha de más Los planetos de lo que es una vez Panbitratos, su deseos decís Yo pierdo la fea vista de la situación Inicia las ramas de la solución Destruye el sigo y en ti me alumbra este lugar Maldita sea la cicatriz Haciendo morda y de atrapado Pero no sé Te diriges para delentar Ese me manias detraídas Llegados y concursos Heredados por un mismo fin Enfección Si al menos no te lo que es una vez Manifrando su deseos decís Y observas la fea vista de la situación Inicia las ramas de la solución Destruye el sigo y en ti me alumbra este lugar Caer de una vez en la sensación Esta guerra no puede seguir No puedes morir Y observas la señalidad interior otra vez Espera que no veas los deseos decís ¡Sincer! 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 Tú eres mío, en las olas puertas me alejan morir Solo me obligué a despretenecer No pretenezco No sé lugar Esta vez es tu vida Esta vez es desigual Distinta de mi soledad Y el fuego me esclarecerá Caminos hasta nuestro hogar Sobre el fuego me esclarecerá Amén Motos